No es fácil. Un banquete luchístico. Claro, se lo está diciendo el director de operaciones interino de Precious Wine Gilbert. Quiero comenzar hablando sobre una lucha en la cual va a ser una lucha, yo creo que violenta por demás. Y estoy hablando de nada más y nada menos que la lucha por los campeonatos de pareja. Sí, contra el gran dragón Niamh, un hombre que casi mide 7 pies, 350 libras. Y la máquina de destrucción Black Pair. ¿Sabes qué? Yo no entiendo esta unión entre el mudo que habla con los puños Laini y el borrachón este, de rabioso, o como tú te quieras llamar Mr. Big. ¿Sabes qué? Ustedes nunca han hecho pareja. Ustedes no tienen la unión, la destreza, como pareja, individuales sí, pero como pareja no. Así que oportunidades no tienen ninguna y ¿saben qué? Van a retener los campeonatos en pareja en Dragón Niamh y Black Pair. Así que eso yo se lo aseguro. Otra lucha que estoy muy interesado por ver es la de Zion R. T1 en defender su campeonato de la televisión contra el hombre de los mil refranes, Mike Nice. Mike, tú podrás tener mucho ánimo, pero oportunidades no tienes ninguna en aniversario. Otra lucha que es muy interesante, en la cual estoy, miren, voy a tener el ojo ahí clavado, como dicen, es la tuya de Rey. Ahora vienes y metiste, yo no sé cómo rayos, cuando está en mente están pasándose el libro de las reglas por los de Noreta del Sol, metiste a Shane de Glamour Boy como árbitro especial en tu encuentro. ¿Para qué? O sea, tienes a miles de estipulaciones en esa lucha, nadie puede intervenir, no hay descalificación, árbitro especial. ¿Qué más tú quieres? ¿Qué más tú quieres? Eso denota frustración en ti, porque sabes que no le has podido ganar limpiamente. No, de ninguna forma le has podido ganar a Intelecto 5 estrellas. Ahora tú piensas que poniendo a Shane de Glamour Boy vas a salir por la puerta, Anche, por este equivocarte. ¿Sabes qué? A mí no me interesa, ni nos importa, tanto a él y la Maravilla Colón como a este servidor, ni mucho menos a Intelecto. Que nadie puede intervenir porque, ¿sabes qué? Intelecto te ha demostrado en el pasado que te ha derrotado 1, 2 y 3, y eso es lo que te tiene frustrado. Ahora mismo voy a luchar más frustrado y tú sabes que eso es así. Intelecto 5 estrellas va a retener el campeonato universal y eso es lo que te duele y te tiene nervioso camino aniversario. Y quiero hablar de un encuentro que va a ser historia, porque es historia, porque es así. Campeón de Puerto Rico vs. Campeón del Caribe. Es un encuentro de sillas, mesas y escaleras. Este encuentro es nunca antes visto, por primera vez en aniversario se enfrenta a un campeón vs. otro campeón. ¿Qué significa esto? Los campeonatos hay que coger una escalera y coger los dos campeonatos. Que van a estar a yo no sé cuántos pies de altura. Y el que coja los campeonatos va a ser el primer doble campeón de esta compañía Saban. Intentaste madrugar a The Purchase Van Giebel y ¿qué pasó? El tiro te salió por la culata. Porque no supiste con el poder tener un paso adelante de The Purchase Van Giebel. Te pasé y te retrayé tu cuerpo sobre esa mesa y yo sé que todavía esas costillas, esas espalas tienen que estar adoloridas. ¿Qué tú piensas que va a pasar? ¿Qué tú piensas que va a pasar el camino aniversario? Si cuando ya yo te he derrotado tantas veces, ¿tú piensas que no va a ser lo mismo en aniversario? Yo me voy a convertir en el primer doble campeón de aniversario. Y va a ser una fiesta grande de pueblo como simplemente el campeón de Puerto Rico lo sabe hacer. Así que Saban, tú ven con todo lo que tú quieras, porque en una lucha de sillas, mesas, escaleras, campeón vs campeón en aniversario, esto de verdad no se puede poner mejor. Si se pone mejor, honestamente se daña. Pero así que ven tú las esperanzas que tú tengas, porque eso es lo único que te vas a llevar. Las esperanzas porque yo me voy a llevar los dos campeonatos directamente para mi casa. Así que esto ha sido todo en la mejor sesión dentro de la televisión puertorriqueña a través de WAPA y WAPA América. Mi sesión, la opinión de Gilbert, se lo dice el próximo doble campeón de la lucha libre, que no es fácil. No es fácil.